Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexist. Estamos con el Pablito Mañanero. Y estamos... Ah, no, hay por cagón la pausa. Tenía que haber hecho la pausa, ¿no? Claro, Melo. Ay, Dios mío, Caramelo. Bueno, da igual, esta pausa es larga. Y estamos en los TES. Estamos, como veis, en mapita de canal. Estamos con el rey. ¿Cómo se llama el rey, Pablete? Pedro. Le ponemos nombre. Pedro. Pedro. Pero tú ves su cara. ¿Cómo va a tener esta cara de Pedro? ¿Cuántos Pedro has visto tú en tu vida? No, Pedro. ¿Qué Pedro? Pero ¿cómo va a tener esta cara de Pedro, Pablo? ¿Qué nombre le ponemos, tío? No. Los nombres en los comentarios. ¿Le ponemos Pablo? Perdón, ¿qué es, tío? Casi cuatro añitos. Creco muy despacito. Ay, Dios mío. Venga, Pablete, que tú puedes. Lucha por tus sueños, tío. Que ningún rey te diga lo que puedes o no puedes hacer, tío. Ya, entiendo. Madre mía, aquí no está hablando. Este es el caíz. Me ha quitado tanto guamai como el caíz que está recorqueado. Como me ha vigilusado. Me he cogido un eco y por qué se hizo. Hostia, porque me ve que un snipazo el pavo ese es allí. Oh, my fucking God, man. La toma por saco. Espera, espera, que salgo. Espera, espera. Dime, 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 mira. Vale, está justo en la puerta. No, no, está fuera, está fuera. Vale, ponen clima. ¿Me ha subido? Se ha encargado Caillou. Mira, mira, mira. Se ha encargado Pedro. Dios mío, Pedro. Hostia, tío. Hostia. Por cierto, decir que estamos en casuales porque Ranked literalmente nos busca. ¿Vale? No me olvidéis que juguemos Ranked porque... Han pasado ya unos cuantos días y ya sabéis que en los TS, a los pocos días, la gente ya no juega Ranked. Y menos por la mañana, la verdad. La verdad que sí. Ya te digo yo, por la mañana ya te digo yo que... Si los que juegan son los guiris y a las 10, 11 de la mañana no van a empezar a jugar, ¿sabes? Ya, pues ya ves. Vale, pues... Otro eco, para hacer otra increíble partida como la anterior. Entonces, al final, ¿qué nombre quedamos? Caillou o Pedro. Es que Caillou... Yo le pondría a Pablito. ¿Pablito? Vale, pues nada, pues Pablito. ¿Te gusta Pablito? Bueno. Casi cuatro añitos. ¿Qué tal, tío? Es que... Lo puedo decir, es que... Lo malo es que igual se te vuelve en plan... Ah, sí, claro. Un poco... Pero te puedo decir por qué... Por qué te dicen no sé qué. Ah, sí, vale. ¿Seguro? Que sí, que sí, que me da igual. El calvo y la comida, los he hecho yo. Vale, es que no sé por qué, y él tampoco lo sabe. Que por lo visto, desde hace unas semanas, al canal de... Es que va a ser malo, Pablo. Lo digo yo. Que no, que no, que no. Que da igual, que no ha pasado. Que la gente es muy sinvergüenza. Que no, que me da igual. Bueno, vale. Dos semanas. Caramelo, me cago con todas tus razas, gitana. No, no, a ver, no es bueno. A ver, hace unas semanas empezaron a decirle a Pablo Calvo. Pero en su canal de YouTube, en plan, tío. Pero no sé por qué. Yo tampoco. A ver, que me da igual. Pero a lo mejor es por llevar gorra o algo, yo qué sé. A ver, que yo me quito la gorra y tengo pelo. ¿Sabes? No sé si sabéis lo que es pelo. Pues tengo yo eso. No sé. Hostia, vaya... Lo que se le ve a Caramelo ahí arriba. Sí. Es buenísimo, Caramelo. Ya. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? Tranquilo, Vandy, tranquilo. Ahí tú. Toma. Oh, what the fuck. Qué hostia me ha dado, eh. Ese sí que me ha dejado calvo tú. Te lo digo yo, eh. Ay, Dios mío. Toma. Casi cuatro añitos. Corre. Yo es que para las mañanas me levanto un punto. No, siguiente. La verdad es que sería muy buena idea utilizar a... A eco por solidad y no por solamente, ¿no? Pero bueno. Ay, ay, Caramelo. Casi cuatro añitos. Toma, venga. Qué buenos somos, man. Hemos protegido a Pedro, tú. Pablito. Es Pablito. Uy, el ratillo de Brayton. No, ahora sale. Pero a ver, está feo que le digamos a alguien en plan calvo. ¿Por qué se dice calvo? ¿Por qué? No tiene sentido. Yo no sé. Pero que vamos, que a mí me da igual, ¿sabes? Yo no sé. Es como que... Pero yo tengo esa duda. Y que alguien me la resuelva, por favor. El por qué la gente me llama calvo. No tiene sentido. No lo sé. Si te pones a pensarlo, a lo mejor es por usar gorra o por usar... Yo qué sé. No sé. O por... Uy. Y se en plan... ¿Qué eres? ¿Un ñu o qué? Me veo al micro un poco. Sí, te iba a asustar. Digo, ¿qué cojones, tío? Pero no lo sé, gente. No lo sé. Y por eso en plan digo... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Por qué? Bueno, es que no hubiera idea. Porque es que luego la gente es muy... Toca pelotas. Pero no entiendo, la verdad. No entiendo. No sé. También te doy una cosa. Él se lo toma a coña. ¿Vale? O sea, no pasa nada. Porque como diga que se lo toma mal, entonces ¿cuándo va a ir la gente a decirle calvo? A ver, a ver, escúchame. ¿Tú sabes quién es? Cacho. Del amigo de Mario. Sí, pero no le conozco su cara. Pues le llaman culo gordo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y al chaval no le molesta. Al chaval le hace gracia. A ti igual, ¿no? Es que es una tontería muy grande, ¿sabes? Y al papi Gabi también le decían... No sé. Y a mí me da igual, ¿sabes tú? No sé, chaval. Elegí todos al canal de Pablo a decirle... ¡Cacho, tío! ¡Buena gente! No, es broma. No vayas a decirle... No. Es que le acabas de liar muchísimo, Pablo. Es que... A ver, me da igual ya esto. Es que... Cuando se es tonto, se es tonto. Mi próximo vídeo. Todos los comentarios. ¡Calvo, calvo! 40 o 50 comentarios. ¡Calvo, calvo! ¡Venimos por caramelo! Siempre contigo, calvo. Desde chiquitito. Todos los calvos estamos contigo. Cuératela, tío. Guau, vaya... Vaya buquerado que hay que abrir esto, tú. Vale, a ver. Está arriba, justo. Pues me voy para arriba. Ah, pues... No, eso es mapas. Encantado, recarga. Gracias. La que me preocupa es caballera, tío. Casi le... Casi le pego un tiro a Pedro. ¿Qué persona eres? Muerto, lesión. Toma. ¡Uy, madre mía! Tachanga, muy tocado. Vale, al fondo izquierda. ¿Malo? Y me he matado... Bueno, me iba a haber matado igual, la verdad. Pero porque me he agachado. Corner left. Y estás en cada speaker. Está ahí con poquito... Ya. Ah, y move. Vale, muy buena ahí. Buena el Pablito. Qué buena. ¡Uf! ¡Nice! ¡Nice! Buena partida, chavales. Lo malo, que... Que no hemos llegado a 10 minutos, pero bueno. Se subirá como un vídeo... Al menos el mío. Un vídeo secundario. Así que nada. ¡Un placer! Qué máquina somos con un 4-2-1. Partido, estamos jugando los TS para ir probando las cositas nuevas, ¿vale? Tema de Cali, cómo verlo en partidas, todo eso. Así que nada. ¡Un placer! ¡Pablito el Calvito! Un placer, compañero. Y lo he dicho, no, es bromita, ¿vale? En plan, que yo se lo diga a él, vale. Pero que se lo diga a gente, no, porque Pablo para mí es mi amigo. Es mi... Es Pablito, tío. ¡Es Pablito! Pero la gente que no lo conoce en la que le diga eso, pues no sabe. Pero bueno, lo que sí podéis hacer es ir a su canal a dejarle un buen like. Y luego decirle... Buena gente. Buenachón. Y ya está, la verdad. ¡Un placer! ¡Vamos a ver el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!